Está ahí, pero yo no sé la razón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¿Vale? El equipo que antes haga todas las pruebas que les voy a explicar ahora Consigue una palabra y esa palabra es una figura La figura tenéis que montar como que así en el suelo o en 3D Y cuando tengáis la figura completa tenéis que iniciar el equipo de letra ¿Vale? Así que cuando hagáis la prueba que les voy a explicar vosotros sois los papeles que hay en la esquina Vosotros los del medio hay 3 1, 2, 3 y 2, 1, 2, 3 ¿Vale? 2 pruebas Cada equipo tiene una pelota 2 2 ¿Vale? La primera, la que siempre hacemos muchas veces es que se tire aquí y vuelve Vale, pues ida y vuelta es una prueba ¿Vale? Luego la siguiente es llevar todo lo que hagan a mi puta de estar ahí con la pelota encima sin que se os caiga ¿Vale? Luego Ahora os traigo los colos Ahí está derecho Es que no haya vallas ni nada ¿Vale? Supuestamente tenéis que llevar un colo en la cabeza sin que se os caiga tenéis que resistar Saltar, bueno, saltar sin tocar solamente dentro de los aros Luego pasar por debajo del otro sin que se os caiga el aros Eso es otro premio ¿Por debajo? Sí Todo 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 Si se os caiga el aros ¿Vale? Luego Hay un aros de boli Paso Tenéis que dar 15 toques pegando del alto y tenéis que dar una vuelta sobre vosotros mismos ¿Vale? Sin que se os caiga ¿Vale? Ehm Aquí, como veis, hay un polo allí y otro polo aquí Hay un polo aquí y otro polo allí ¿Vale? La pelota en la barra debe estar en el tiempo Esa prueba y ahora para esta En estos dos ponos tenéis que ir por pareja con la que vos la pelota la sale Y de vuelta rápida Y la siguiente parte va a pedir que coge La pelota significa que se caiga el suelo sin la mano ¿Vale? No voy a pedir una mano ¿Vale? No voy a pedir una mano ¿Vale? Me quiero Pero ya tengo una palabra No 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 Aquí hay otra prueba que tengo que decir una palabra Si la palabra termina Si las vocales de la palabra son pares se pasan por arriba Con estos pilas y se pasan por arriba Y si hay un par se pasa por abajo Y tenéis que llegar de ese cono a este polo ¿Vale? Así que empezáis por la prueba que hay Hay que ir corriendo de una prueba a otra Porque no hay una prueba No hay una persona en la misma prueba Así que La tratáis de la ¿Vale? Preparad 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 La pelota ¿Vale? La pelota personal Que la pelota la tenemos ¿Vale? 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 ¿Puedo? ¿Vale? Que la pelota lo han pedido ¿ aance mes? ¿Peparados? ¿Listos? ¿Eso? ¿Tres basque단? ¿Pempa防 el roller fiftyico? ¿Eso? ¡Suscríbete al canal! Más, chico, 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 chico. Nosotros somos el medio-amáneo de la pelota. De la izquierda, de la izquierda. Es malísimo, ¿eh? Sí, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 Otra vez. Otra vez, ¿eh? Otra vez, ¿no? 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 Otra vez, ¿no?